¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Me escuchan? ¡Hola! ¡Bienvenido de verte! ¡Bienvenido de verte! ¡Mucho gusto de verlos! Ok, I'm going to start the class Vamos a comenzar en la parte donde nos quedamos ayer Ok Nice, nice, nice Y me avisa si tienen alguna duda por el momento Ok Estamos por acá En el ejercicio número 3 Y estamos hablando de los adjectives Ok, how many adjectives do you know? ¿Qué tantos adjetivos se pueden? Para decir, oh, esa casa es grande Mi casa es pequeña Mi amiga es bonita Etcétera, etcétera ¿Cuánto? Ajá Esa es la que vimos ayer, ¿verdad? Where is she from? She's from Ok Ok Hoy sí Voy a preguntarles cosas bien sencillas What is What is Tall Aquí tenemos los adjectivos más comunes que vimos ayer Tall What is that? Short Corto Alto 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 Short is Pequeño Pequeño o corto Si estamos hablando de también Longitud Ok Corto Thin 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 es Delgada Delgada Y dice It's a little heavy Este como que rellenita, ¿verdad? A little Pero si dice heavy También puede ser pesada, ¿verdad? O en todo caso es Gorda Hermosa Fat Es gorda, ¿ok? Fat Ah, perdón Ok So Handsome What is handsome? Guapo Ayer se lo dije, chicos Ok Espero que ahorita ya no te cancidas con la Con la traducción Ok Pretty Hermosa Bonita Ok Linda Linda Ajá Ah, good looking Está hablando de ambos Está hablando de ambos O que son Como bien parecidos Bien parecidos, exacto Entonces, si puedo decir Ella, ella es bien parecida Así como Shakira Ella es bien parecida ¿Cómo me lo dirían? She is good looking She is good looking She is good looking Ok Bad bunny es feo ¿Saben cómo se dice feo? Oh no, perdón Oh no, perdón Digan Se dice ugly Pero si quiero decir Bad bunny no es guapo Vamos Tell me Bad bunny Bad bunny Bad bunny No He is not 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 handsome Ajá He is not beautiful He is not handsome Ok Hermoso es como gorgeous Ok Y handsome también Quiet Quiet What is quiet? Quiet Callado Ok What is the opposite? ¿Cuál es lo opuesto? Funny Funny Divertido Talkative Talkative Ok Serio Serious 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 Ok Y lo opuesto a serious es Funny Happy Funny Funny Ok Amigable Friendly Friendly Penosa Shy O tímida ¿Verdad? Eso sería tímido O penoso Shy Ok Vaya Ahora Yo les pregunto Les vamos a poner nombre A cada uno de ellos Hoy no les voy a preguntar Tan directamente Porque Are you Creo que todos Me pueden contestar ¿Verdad? Diana Are you Tall No No What No El que no me pude conectar Ayer a la clase Estaba yo viviendo Muy fuerte Ok Pero Hemos estado viendo Lo mismo Del verbo To be Mayra Are you Are you Short Pequeña Short Short Are you Short Are you Short Yeah Mayra Respóndame Por favor Katia Are you Tall Short Estoy haciendo Preguntas Con estos mismos Adjetivos Si No No le pregunto Por si No le pregunto Por ahorita Le digo Are you Por usted Le pregunto Eres pequeña Ok Lidia Are you Are you Talkative No I am No No talkative I am not Talkative Yo no soy I am not Ok Muy bien Esa me gusta La forma negativa Cesar Are you Quiet Daniel Are you Quiet Yes I am What Repetamos Lo que yo le pregunto Yes I am Quiet Quiet Ah Come on Solma Are you Are you Funny I am No funny You're No funny Ok Vamos a ver Ahora si Diana Le pregunto Are you Friendly 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 Yes Vaya Yo espero que cuando no puedan ingresar a la clase también tengan la oportunidad de ver los videos En el correo desde un inicio se les mandó la lista de reproducción ustedes solo abren ese link y ahí les sale todas las clases para que ustedes no digan hey no estoy a leer no sé de lo que se trató la clase Y entiendo que no estuvo ayer Y entiendo que no estuvo ayer Diana pero acuérdese que hemos estado viendo este verbo desde la semana pasada ok así que respóndame Are you Friendly 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 Yes Oh yes I am Yes friendly I am friendly otra vez yes I am friendly Yo soy I am friendly Yes I am friendly Yes I am friendly Ok Very good Ahora vamos a ver como se llama esta rubia le vamos a poner que se llama Cuddle Este se llama Juan Luis Carlos Pedro A ella a la Tocatil le vamos a poner Carla La que es penosa le vamos a poner Luz El Fanny le vamos a poner Frank Y a la chiquis pequeña le vamos a poner Paola No 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 me gusta esto Sofía Pamela Pamela Ok so who is he Quien es el who is he Dígame He is Carlos He is Carlos o his name is Carlos Inventamos el nombre obviamente Who is she His name is Silvia Her name is Silvia ok Who is she Who is she Kim Kim Who is he His name is Silvia No He Juan He is Juan Juan Ocupemos el verbo to be Ok Who is she Who is she He No He No Her Ana Her name is Ana Su nombre es Ana Su nombre es Ana Ok Carol Ok Pedro Carla Luz Fran El payaso Y Pame Pamela Ok Ok Hoy quiero que entre ustedes pregunte le pregunte al otro compañero si fulanita es si Is Luis Sirius Is Luis Sirius No se ve serio No 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 ¿Verdad? ¿Cómo sería la respuesta completa? He is not serious Thank you He is not serious Ok Eh Vamos a ver Hoy le pregunto a Rodrigo Are Luis And Carol Good Looking Luis And Carol Are Luis And Carol Good Looking Acuérdense que la pregunta que yo hago Es la respuesta que ustedes me dan pero en orden diferente Vamos Rodrigo Yes 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 They are good looking They are good looking They are good looking Muy bien No necesito decir nuevamente Luis y Carol porque me refiero a ellos de un solo ¿Verdad? Digo they Excellent Rodrigo Pregúntele a alguien más Ask somebody else Eh Zuma Y Is Juan Talk Toll 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 Ajá Is Juan Toll Muy buena pregunta No, 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 Juan es el enanito Ah, sí Sí Ah, el enanito No Ah, pues no He is not tall He is not tall He is not tall He is not tall, ajá Ya, vaya, pregúntele a alguien más Come on, Zuma Te pregunto, tenga pensado a quien no le han preguntado, así que responde y pregunta, please, vamos He is family Ah, 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 la pregunta es, is Pamela Ah, is family, is family, Fanny ¿Quién es? No estamos hablando de la familia Ocupemos los nombres que les acabo de poner, yo sé que están en chiquito chicos, pero por eso están en celestito Ajá Invéntele a un nombre Sí, es Pamela, es Pamela y Fanny ¿De qué están hablando? Eh, divertida ¿De quién? De Pamela De Pamela Ah, Pamela Ah, Pamela Entonces diga, is Pamela Fanny Is Pamela Fanny Hoy no Hoy no Yo creo que hoy no está Susan Son Mariel, Zuma, no está Susan ¿Qué a los que no están ahí? ¿Qué a los que no están ahí? Primero Eh, Jorge Is family Fanny? No, sí Pamela, Pamela Pamela, sí Es que me dice family, family y ahorita no estamos, no sabemos si no son una familia Solo ocupemos los sujetos que están aquí Come on, Jorge No, she's not funny Ok, continue asking Mayra Is Frank funny? He's not funny He's not funny Al revés sería He's not funny Ok, ask the question again Um Daisy There is She is little heavy Haga la pregunta No me acuerdo Tiene que intercambiar el orden cuando hace la pregunta Little, she's heavy Is she, en lugar de she is, digo is she Is she heavy? ¿De quién está hablando? ¿De quién está, está Ana? Por eso, póngale el nombre Eh Ana, está Pamela, está, pero she no es Pero she es una mujer Silvia Ok, repeat the question, vamos Más fluidez, come on, más seguridad Is she heavy? El nombre, cámbiale el nombre Is she, Silvia heavy? Oh, Silvia o she No necesito decir las dos cosas Is Silvia heavy? Ok, pero hágale la entonación porque es una pregunta Ahí parece que está afirmando Ahí parece que está afirmando Is Silvia heavy? Is Silvia heavy? It's Silvia heavy Alright, thank you Yes Yes Silvia Her say Heavy Repeat, please No la entendí Yes 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 It's heavy Yes It's heavy It's heavy It's heavy Silvia is heavy Ask the question Ahí está Priscila Katy Diana Cesar Cesar Ok Ok ¿Es Pamela Sirius? ¿Es Pamela Sirius? Mire, le voy a, permítame. Ya veo que me van preguntando dos veces así. ¿Es she Pamela o es Pamela Sirius? No. O digo ella o digo el nombre de ella. O sea, usted pregunta en español, le voy a hacer esta pregunta. Dicen, ¿es ella Vilma la teacher? ¿Verdad? O solo dice que es ella o es Vilma. ¿Ok? El sujeto sustituye el nombre. ¿Ok? Así que el pronombre sustituye el nombre. Ok. Pero la pregunta no se hace así. Se pregunta al revés. ¿Sí? ¿Es Chile Pamela Sirius? Ok. ¿Sí? Sí, Sirius. Gracias, Cesar. Continúe, continúe. Ok. Un momento, por favor. Ok. Daniel, ¿es Carlos tocativo? Repite, tocativo. 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 La L no la pronuncio. Tocativo. Ok. Tocativo. No, he's not tocativo. Good job, Daniel. Continue. Continúe. Yeah, Ricardo. Exacto, Ricardo. Ajá. Hello, hello. Is Luis, is Luis handsome? Yes, he's handsome. Nice. Continue asking. More questions, more questions. Jorge. Ya le preguntaron a Jorge. Está Priscila, Cate, Diana. Y Germán. Germán. He's quiet. Pregunta no es así. Ahí está afirmando. Is he quiet? Perdón. Is he? Is Carlos quiet? Is Carlos quiet? Is. Les repito. No necesito decir he y Carlos. Ok. Con que diga el nombre de la persona suficiente. Si no digo el nombre de la persona, digo he. Pero no necesito decir los dos sujetos. Is Carlos quiet? No. 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 Is. It's not quiet. It's not quiet. It's not quiet. It's not quiet. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De Carlos. Ok. So answer complete. It's not quiet. It's not quiet. Al revés. Al revés sería. Primero el sujeto y luego el verbo. Haga la pregunta hoy, por favor. ¿Es Carlos quiet? ¿Es Frank? ¿Es Frank? ¿Es Frank? Ajá. Se escucha demasiado cortado y no le entendí qué es lo que preguntó. ¿De quién me habló? Repite questions. Ok. Ok, Katia. Is Carlos quiet? He. Not. He. He's not. He's not. Quiet. Not. He's not. He's not. He's not. Handsome. Talkative. ¿De qué estoy hablando? No. Eh. No. 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 Quiet. Es que no escucho nada. Ok. Diana, answer the question. Hola. Hola. Answer. Usted. Le toca contestar ya que no nos escucha, Katia. La de Carlos. Yes, ma'am. Carlos. Al revés, chicos. Bueno, voy a dejar esto pues para otro día porque veo que no me están contestando de la forma correcta. Ok. Ok. Vamos a retroceder a las primeras clases que les, eh, les impartí. Ok. Porfa, chicos, si no están en la clase, traten de ver los videos, ¿verdad? Porque algunos, pues, me alegro mucho que ya definitivamente manejan muy bien el verbo ser o estar. Ok. 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 Pero, pues, algo otros todavía no, ¿verdad? Y yo no quiero que nos estemos atrasando porque yo tengo un programa que seguir, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer solamente por ahora, ¿ok? Ok. Pero, eh, voy a dejar tarea extra, ¿ok? Ok. Eh, Germán, ¿tarea? Diana, ¿tarea? Ok. A los que mencionan necesito que me hagan tarea porque entre más practican, más se les va a facilitar. Ok. Eh, vaya. Diana, Katia, eh, Mayra. Eh, Priscila, voy a ver si se me salva hoy usted, ¿ok? Priscila, ¿is, eh, is, Pamelita, Sirius? It's not, it's Sirius. Excellent. Se me salvó. Ok. Voy con Antonio que no, no daba, pues, señales de vida, pero ya lo encontré. Antonio. Is, is Priscila, Tocative. Priscila, perdón. Y Pamela, Pamelita, la niña. Is Pamela Tocative? She, eh, from me. She is not Tocative. She is not Tocative. Ok. Antonio le pregunté, pero no me escucha tampoco. Ok. Herman, tarea. Mayra, tarea. Daisy, tarea. Diana, tarea. Eh, Antonio no me ha participado ahora. Tarea. Ok. ¿Cuál va a ser su tarea? Conjugar este verbo en forma negativa. Ok. I am significa yo. ¿Pueden ver la pantalla o no? Sí. Sí. Ok. ¿Qué significa I am? Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Muy bien. Si yo digo que yo no estoy, ¿cómo se dice? I'm not. I am not. O sea, lo único que voy a hacer es agregarlo. Pero, por favor, necesito que no solo digan I am not, sino que le agreguen un adjetivo de lo que hemos visto. Ejemplo. I am not tall. Yo no soy alta. I am not serious. Yo no soy seria. I am not talkative. Y ustedes me dan esos ejemplos. Ok. Ok. Ahora, con you, también, con you are, y me dicen en negativo. Ok. You are not. You are not. Ok. You are not. No, pueden poner cualquier complemento. Acuérdense, no necesito hablar. No necesito solo decirles los, porfa, permítanme dar las instrucciones y después, y después, si gustan, levantan la mano y me participan. Porque siento que estoy hablando y ustedes también al mismo tiempo. Así que me van a disculpar. Ahorita sí necesito que me pongan atención. Ok. Y después, no quisiera que me estuvieran escribiendo porque créanme que es un poco complicado para mí estar respondiendo las mismas cosas que ya les escribí, bueno, o que se las acabo de decir en clases. Entonces, espero que les quede claro. Y si tienen alguna duda, me la dicen y me lo mandan por mi WhatsApp privado. Ok. You are not happy. Tú no eres feliz. You are not serious. Tú no eres serio. Sí. Por favor, necesito que me sustituyan el pronombre por un nombre. En lugar de he, ¿qué puedo decir? Juan. Juan. Y cualquier otro nombre, ¿verdad? La vez pasada les dije, podemos decir el bombero, el profesor, etc. En lugar de she, en lugar de she, puede decir, no, no es her. Puedo decir, no, no es her. Puedo decir, no, no es her. María, mi amiga, my friend, the actress, las actrices, la actriz, perdón, etc. Pero quiero que sustituyan el pronombre por otro nombre. Así como lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? ¿Estamos? Y que sea en negativo y que sea en afirmativo. Por favor, necesito que practiquen un poco más. Entonces, afirmativo y negativo. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Ok? Con todos los sujetos. Así que les pongo mi primer ejemplo. ¿Se escucha cortado? Sí, entiendo que se puede escuchar cortado. Lo siento. Perfecto. Vaya, denme otros ejemplos, por favor, de los que acabamos de ver. Todos los nombres que vimos. Luis is... ¿Cuál era la descripción de Luis? Tall. Tall, ¿verdad? Muy bien. Luis is tall. Y en negativo sería... Luis is not tall. Luis, acuérdense que quiero que me pongan el pronombre. Luis is not tall. ¿Ok? Y así. Ahora, pregunto. ¿Cuál era la estructura para hacer... O sea, si es negativo, solo vamos a agregar I am not. You are not. She is not. Etcétera. Si es pregunta, ¿se recuerdan cuál era la estructura? Siempre que pregunto, ¿qué hago? Se voltea. Se voltea. Gracias. El verbo con el pronombre. Este pronombre cambia de lugar. ¿Ok? Ya digo, am I? Am I your teacher? ¿Soy yo su profesora? ¿Cómo me responde? Am I your teacher? Yes. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. ¿Soy yo? Claro, tú eres. Are you? Si yo digo, are you a doctor, por ejemplo. ¿Qué me responderían? Are you a doctor? No. No, I am not. En negativo, a doctor. Y si dice, oh, yes, I am a doctor. O sí, yo soy un doctor. Ok. Si ahora digo, is Priscila a doctor? Nadie me dijo que es doctor. Entonces, por ende, es negativo. ¿Sería? Priscila. 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 No. 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 Acuérdense, si pregunto, digo, is Priscila. Si respondo, digo, Priscila is. Si digo, are you? Ustedes dicen, I am. Si digo, are they your parents? Ey, son ellos tus padres. ¿Ves? Y les pregunto, are they your parents? Estos dos. Los good looking. Are they your parents? No, ¿verdad? ¿Cómo responden? Are they? They are not my parents. No. Are they no parents? Oh, they are not my parents. They are not, oh, they are not my parents. Pregunta, es así. Intercambiamos el sujeto, ¿verdad? Va después. Y el verbo va primero. ¿Ok? Preguntas. No questions. Vaya. Y acá, esto también lo vimos ayer. Así que, chicos, no, yo sé que. ¿Cómo va a caer? ¿Y cómo va a caer esta tarea? ¿Escrita o así? ¿Cómo les pedí que me la envíen, chicos? Al WhatsApp. Al WhatsApp personal. Mi WhatsApp personal. Gracias. Al WhatsApp personal. Y por favor, si se puede, envíenmelos. Voy a poner un ejemplo. Porque a todos les dejo tareas y especialmente cuando veo que necesitan practicar más. Entonces, si créanme que no necesitan practicar, yo no les voy a dejar tanta tarea. ¿Pero por qué necesito tarea? Para que practiquen más. ¿Ok? No es castigo. Es para que de verdad ustedes aprendan. Aprendan. Exactamente. Que eso es todo, todo, todo lo que nosotros buscamos. Buscamos. Vaya. Acá tengo, miren. Tengo un ejemplo. Así quiero que me lo envíen. ¿Ok? I am, bla, bla, bla. You are, bla, bla, bla. She is, bla, bla, bla. Afirmativo primero y negativo. Obviamente, esta es una tarea de alguien que va más adelantado, ¿verdad? No están en el módulo primero. Pero así, de un solo. Todos, con todos los pronombres, afirmativo y negativo. ¿Cuántos serían? I, you, he, she, it, we, they. Catorce. Siete afirmativos, siete negativos. Con cada sujeto. ¿Estamos? Ok. ¿Estamos? Ok. Y también, hi. Dígame. Solo podría repetir de nuevo los nombres de las personas que vamos a hacer la tarea. Porque no se escucha bien. Hay partes que no se escuchan bien. Si usted no me contestó la pregunta correctamente y la corregí, le toca hacer tarea. O sea, los que me dijeron una respuesta correcta, no necesitan hacer tarea. ¿Ok? Así que, ustedes saben si respondieron bien y si no respondieron bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Cómo saben que respondieron bien? Yo les decía, very good o les corregía. Así que, porfa, y yo ya sé quiénes son, ¿verdad? No quiero repetirlo, pues, porque ya lo dije, pero usted se consiente si usted contestó bien. ¿Ok? A lo que les dije, very good. Exacto. Perfecto. Ok. Hoy sí, chicos, vamos a terminar con estos ejercicios. Porque créanme que, pues, mañana nos vamos, no quiero atrasarlos y necesitamos responder todo mañana. ¿Ok? Todo lo pendiente. Así que, let's go next. Si se fijan, ahorita estuvimos practicando las preguntas. ¿Ok? Ustedes mismos hacían la pregunta. Pero, en algunos casos, también les costó formular la pregunta, ¿verdad? Entonces, are you, is she, are they? Por eso se los volví a explicar. Para que se recuerden que en la pregunta, el sujeto cambia a segundo lugar. ¿Ok? ¿Cómo es en español? Oh, Luis es doctor. Luis es lo primero que va. Es, es el segundo, y luego el complemento. Igual en inglés, sujeto, verbo to be, am, is, are, y luego el complemento. ¿Ok? Si es negativo, vamos. Luis is not, va el not en medio del verbo y el complemento. ¿Ok? ¿Ok? Y si es pregunta, va, en lugar de is, Luis, va, Luis is, perdón. En lugar de Luis is, sería entonces, is, Luis, ¿verdad? Is he o is Luis. Vaya, chicos, aquí tenemos un poquito más para practicar. ¿Me avisan si pueden escucharlo? Hágame así, porfa. Can you hear? Can you hear? No? No. No. I can't hear you. I can't hear you. You can't hear. Ok, very well. Gracias por avisarme. Ahorita sí tienen que escuchar. The correct words. Yes. Oh, yes. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. She is? Two. Who's that? I'm sorry. My brother Marco, he's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. A little? Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Friendly or shy? Friendly or friendly. Andrew like? Friendly or shy? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Ok, ¿cuál es la respuesta ahí? Serious. Como no es funny, es obvio que es serious, ¿verdad? Okay. And he's so handsome. And he's handsome as well, exactamente. Guapo, pero serio, ¿verdad? Okay. Okay. Thank you. Delen, entonces, la capturita para que estén seguros que responder si les queda duda. Ok? Screenshot. Captura, captura, captura. Can I continue? Yes. Continue. Yes. Yes. Let's go. Yes. Excellent. Vamos, entonces, con the 13.5, 3.15, 3.15. Ya es, entonces, listening activity. Permítanme. Creo que, entonces, terminamos la sección 3. Y solamente nos queda el mid-term, como un pequeño examen. Si no me equivoco, no me adelanté. Bueno, pero déjenme verificar que todo esté contestado. Bueno, ya más o menos le vimos los adjetivos. Ponganlos, chicos. Esta plataforma está habilitada todos los días. Y todos, y estos ejercicios, igual, ¿verdad? Ayer los respondimos. Usted puede ver los videos todo el tiempo. Y acá está, ¿verdad? Cómo se hacen las preguntas. Preguntas sencillas. Las preguntas más sencillas, pues, son con el verbo to be. ¿Sí? Pero si ya quiero hacerlas más complejas y preguntar información adicional, como qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿qué es lo que va primero en lugar del verbo to be? Las WH questions, ¿verdad? El cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Why are you happy? Why are you quiet? ¿Por qué eres tallado? O está ahí, por ejemplo, how are you today? ¿Cuál es su respuesta? Yo siempre vengo con la misma pregunta. How are you guys? Y pocos me responden. Yo siempre quiero que esa pregunta, chicos, se oye un poco pesado cuando a uno lo ignoran, ¿verdad? Y que, hey, ¿cómo estás? Y así como que. Casi, casi que me quieren decir, no es tu problema, ¿verdad? Que no le importa, teacher. Entonces, chicos, respondan, ¿verdad? Quiero hacer una pequeña conversación y que de una preguntita, pues, por lo menos practiquen bastante, ¿ok? Y si yo les digo, who are they, vaya, fíjense, who are they. Les voy a enseñar una imagen. Una imagen. Tengo una pregunta. Messi en. Vamos a ver. No, no me puedo los del Barça mucho. Los del Real Madrid un poquito. Más o menos por. Real Madrid. Ok. Y aquí vemos imágenes, ¿verdad? Vaya, yo les pregunto. Yo no sé quiénes son ellos, pero probablemente ustedes sí sepan. Vaya, who are they? Y yo les pregunto, por ejemplo, este y este, los dos más comunes. O este y este, vaya, los dos, el este y este. Who are they? Who are they? Ajá, respóndanme. They are. They are. They are. Dígame, ¿quiénes son ellos? Sí, sí. Y así. They are Casillas. And este. Cristiano. Cristiano, vaya, ahí está, ¿verdad? O solo, who are they? Oh, they are players. Ellos son jugadores. Ahora sí solo le pregunto por este. Who is he? He is Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ah, ya ven. Pero ya pueden contestar, ¿verdad? Con he is, con they are. ¿Ok? Are they serious? ¿Están serios ellos? Are they serious? Yes. No, no todos. No, no. No, they are not serious. Pero si yo les pregunto por este, que no sé quién es. This one. Who is he? I don't know. I don't know. He is serious. He is serious. El sí, ¿verdad? Yes. He is serious. Ok. Y ahora, si yo les pongo. Súper fácil, ¿verdad? Who is she? Who is she? He is Shakira. She is, a ver, who is he? He is Piqué. He is Piqué. He is Piqué. Y si yo les digo, who are they? They are a couple. They are a couple. Ellos son una pareja o pueden decir, oh, they are Shakira en Piqué. O they are husband. Ellos son esposos. Is he serious? Yes. Yes, he is. Ok, pero en general, ¿is Shakira serious? Ustedes la ven, aquí sí, pero ¿is Shakira serious? Así la ven ustedes todo el tiempo. No, 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 verdad. Siempre se ve very like she, she is friendly. Pareciera muy amigable ella. Ok, así que ya saben cómo contestar. Lo más, lo más, lo más, lo más común, pues, espéreme que me pasé. Lo más común, miren cómo se hacen las preguntas. ¿Vean? Who are they? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? I am from España. I am. They are from. Escuchen a este que le pregunto. They are from Spain and Colombia. Ellos son de Colombia y España, ¿verdad? Ok. O puedo decir solo, por ejemplo, Casillas, Sergio Ramos. Where are they from? They are from Spain. Los dos son de España. Very good. How old is, y ahora les pregunto, how old is Shakira? ¿Alguien sabe cuántos años tiene? Shakira is. How old is Shakira? She is 38 years old. 38 tengo yo. Yo me acuerdo que ella estaba bien mayor cuando yo, cuando sonaba. ¿Cómo se cuenta? She's 40 and something, ¿verdad? Ok, pero si se fijan, la estructura, chicos, para preguntar, pues es así. Is she, are they, is Shakira, are Shakira, and Piqué, y así. Lo que hago es cambiar el sujeto de ahí por los nombres. Es, exactamente. Ok, y, y nos, o sea, traten de acordarse, ¿verdad? ¿Qué significa cada una del who, el what, que ya se los había explicado. ¿Tienen alguna duda con esta, con las WH questions? No, ¿verdad? No tienen ninguna duda. Entonces, creo que ya las preguntas anteriores están contestadas. Esto ya lo vimos también. Lo de la syllable. Hola. Y esto ya lo habíamos visto. Así que, esto ya tendrían que saberlo. Vamos por el three point. Por este creo, también ya lo contestamos. También, ese es el video que hay que ver con los adjetivos. Ya contestamos esa. Así que, básicamente, solo nos queda el midterm exam. Midterm quiz. Hi, Priscila. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está el espacio en blanco de los videos? Hay que responder. Hay que ponerle un comentario. ¿En cuál parte del video? ¿Dónde están los videos? Abajo hay un espacio en blanco. Claro, ahí hay un montón de actividades que ustedes pueden hacer. Acuérdense que la clase no es una, no es solo de, de la hora, ¿verdad? Ustedes tienen más, más formas de participar. Hay, hay un foro en el que usted puede escribir preguntas, puede, puede hacer sus respuestas. ¿Ok? Y, y lo pueden hacer interactivo entre todos los que, los que están en el curso. ¿Ok? Gracias. De hecho, de hecho, incluso cuando ustedes ven los videos que se está congelando, it's frozen, está como congelado ahorita. Cuando ustedes ven el video, la persona que les explica de lo que se trata el video, le dice, ahora quiero que ustedes hagan tal cosa. Hoy quiero que ustedes me formen tal cosa. Entonces, ¿cuál era la actividad aquí? Aquí dice discusión, ¿ve? ¿Cuál era la actividad? Los que sí vieron el video. Aquí incluso dice, después de hacer esto, deben compartir su trabajo en nuestro foro de discusión. ¿A qué? Lo que quiere, dice aquí, que ustedes hablen de un amigo, miembro de la familia, un compañero de trabajo. ¿Qué es lo que yo trate de que hicieran ayer, verdad? De que me hablaran de que, hey, él es fulanito, ¿verdad? Él es serio, él es, él es, él es ablantín, él es amigable, etcétera. O sea, que simplemente practicáramos los adjetivos, ¿sí? Mi amigo John es no sé qué. Y eso es lo mismo que les estoy pidiendo que hagan ahorita en afirmativo y también en negativo. ¿Ok? Acá están las instrucciones. Si usted quiere hacer preguntas, está bien, pero negativo y afirmativo es suficiente. ¿Ok? Y acá está, ¿verdad? Para que ustedes escriban cualquier cosa, ¿verdad? Foro de discusión. Y ahí está todas las publicaciones. ¿Sí? Ustedes pueden escribir cualquier cosa que usted quiera. Aquí está. ¿Ok? Um, my teacher, Vilma, is very serious. Ajá. Ahí, y ya tengo mi spatch, le doy a enviar, ¿verdad? Y así. Sí, no solamente es de escuchar los temas. Si ustedes quieren, lo escriben. Y si no, pues, hay foro de discusión que entre ustedes pueden decir, eh, pero así no es, o así es así. Y sus mismos compañeros le ayudan a corregirse. ¿Ok? Buena pregunta. Ok. Hoy sí, the 13.4. Listening. Le voy a poner ese. Ustedes me dicen cuál es el correcto. Vamos a ver si suena acá. Vaya. Vaya. Aquí lo que van a hacer es, este, buscar el, el spelling, ¿verdad? ¿Cuál es la forma correcta de deletrear el nombre? Spelling code. Sí. Units 1-2 Quiz Part A Listen to the conversations. Check the correct answers. 1 Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm, is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. ¿Cuál es? 1, 2, or 3? Segunda. The second. Number two. Ok. Vamos a ver con el segundo. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. What is the number? 2, number 2. 3, 3, 3, 3. Number 3. Number 3, guys. 7-1 dijo al final. Number 3. I'm sorry. What's your phone number again? Otra vez, again? 7-1-8-555-8871. Thanks. 8-1-1. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. There, blah, 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 it's in the bag. Okay, what's in the bag? Camera. 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 Ah, okay. The camera. And finally. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes. Here it is. Under your desk. What is it? Number one. Number one. Under your desk. Okay. Y si ustedes se equivocaron, pues ahí les va a decir, ¿verdad? Pero, media vez pongan mucha atención, no hay donde perderse. Denle ahí una capturita. Please. Por si tienen dudas, ¿verdad? Aunque media vez lo escuchen, no hay donde perderse, como les digo. En estas sí son más fáciles que en otras, porque en otras hay que escribir exactamente alguna palabrita, ¿verdad? Que tal vez el spelling es un poco diferente y hay que escribirlo bien. Entonces, vaya, vayamos a la next part. Next part. Complete the conversation. Okay. Ahí vamos a completar la conversation. Okay. Vaya. Si dice Matt, Matt dice, Tony, this is my friend. Mateos le está presentando a Tony, ¿verdad? Hey, Tony, este es mi amigo. O mi amiga, perdón, porque es Jennifer. ¿Ok? ¿Cuál sería la forma correcta? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer, porque estoy hablando de ella, ¿verdad? Her name is Jennifer. Y Jennifer dice, le sigue diciendo de que Jennifer está en la clase de ellos. ¿Cuál sería la estructura, la forma? Jennifer in my class. My class, pero si estamos hablando en plural. Si no participan, cierren el micrófono. De verdad que se escucha como que estuvieran comiéndose la cámara, porque se oye un ruido bien raro. ¿Lo escuchan o no? Ok. Vaya. Revisen qué pasa ahí, porque sí hay demasiado ruido. Our. De nuestra. Está en nuestra clase. Our. No, or. Repite. Our. 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 Mayra, ¿puede revisar su micrófono, por favor? Our. Our. Es. Creo que es el de Mayra. Vamos a ver. Vamos a ponerle mute a todos a ver quién es. Sí, sigue el de Mayra. Mayra es. Ok. Tony pregunta entonces. ¿Cuál es tu apellido otra vez? ¿Cuál sería? Yo, ¿verdad? Jennifer dice, hey, ella dice, hey, mira, Jennifer, dice, hey, Tony, hey, mira, Tony, ella es mi amiga, Jennifer. Ella es mi amiga, su nombre es Jennifer. Jennifer está en nuestra, our class, y Tony le dice, eh, otra vez, hey, disculpa, ¿cuál es tu apellido de nuevo? Entonces, ¿deciríamos qué era? Your. Your. Your, ¿verdad? Your. Ok, ya leen screenshot si tienen dudas. Mayra, por favor, puede arreglar el micrófono. Ok, next. Bueno, aquí lo vamos a dejar porque en serio, con la lluvia y ese sonido, de verdad que no me puedo concentrar. Me duele un poquito la cabeza porque sí se oye bastante raro, ¿ok? Sí se dieron cuenta, ¿verdad? Yes. Yes. Es un poco complicado. Por eso les pido, chicos, que cuando nosotros estamos en la clase y no necesitamos decir algo, pongamos el micrófono apagado, porque si se fijan, eso es como un problema de audio. Y se escucha demasiado ruidoso, ¿verdad? Ya no es ni nadie que está hablando por ahí, no es la lluvia, sino que ya es un problema como del sistema o de estática, exactamente. Entonces, tratemos de verificar que no esté así, ¿verdad? Y más que todo, si nos ponemos o si nos retiramos, porque para eso es que la mayoría apaga la cámara para que no veamos que no esté en la clase. Entonces, traten, por favor, de que si están en la clase, enciendan la cámara. Y si no están en la clase, pues, mejor desconectense, porque no puedo estar ahí gritándoles, ¿verdad? Esperando que me respondan, pues, perdemos mucho tiempo en la clase y el tiempo es oro. Así que los dejo, pasan feliz noche y terminamos mañana todas las preguntas que nos quedan pendientes, ¿ok? Ok. Mayra, por favor, arregle su micrófono que no deja oírnos a nadie. No sé qué es lo que pasa. Ok. Y ni se oye cuando usted habla, solo se oye una gran estación. Así que créame que se oye bastante raro. Esperamos que no tenga ese problema mañana. Bueno, chicos, feliz noche. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye. ¡Gracias!